Mi nombre es Alan Solano, yo soy supervisor del Departamento de Protección del Patronato Nacional de la Infancia. Es importante tener consciente el modelo social de los derechos de las personas con discapacidad y eso es lo que estamos brindando a las personas de Redekuido que vienen de diversos lugares del país, donde vamos a motivar, a sensibilizar acerca del modelo social. Una vez que comprendamos que la discapacidad está en el entorno y no en la persona, es el fortalecimiento de estas acciones para disminuir la discapacidad en el entorno, en nuestras instituciones y en nuestras actitudes. Bueno, sin duda alguna, este tipo de talleres nos permiten a nosotros como prestatarios de servicio en la Redekuido, beneficiar a estos niños en un tema de inclusión, donde ellos van a estar verdaderamente atendidos por personas capacitadas, sin duda alguna. Todos esos profesionales tenemos que irnos actualizando de manera constante. Fomentar el modelo social de las personas con discapacidad y motivar una actitud más inclusiva y realizar ajustes razonables dentro de las instituciones y las acciones del día a día en la Redekuido. Redekuido inclusiva, derribando barreras.